El peronismo tiene los enemigos que se merece. Lo que no se merece en cambio son sus amigos. Soportar injurias y sables ensañados es el infortunio que nos corresponde por resistirnos a la explotación y a lo propio. La crueldad de los privilegios confirma simétricamente la vigencia revolucionaria de nuestro movimiento.